Desde el mando institucional se ha dispuesto de un equipo de la Unipol, 21 hombres al mando de un oficial, dos mandos ejecutivos y 18 patrulleros, con el propósito de esa unidad nacional de intervención policial y antiterrorismo identificar y trabajar de la mano con las autoridades para la desarticulación de esas estructuras criminales que tanto afectan a la comunidad. Tiene una particularidad y es que tiene un componente tanto investigativo como de policía judicial, tiene unos componentes de comandos y por supuesto de la mano de la Fiscalía General de la Nación y de la mano de nuestras fuerzas militares vamos a hacernos fuertes para contrarrestar cualquier acción criminal en contra de la ciudadanía de Barranca Bermeja. El éxito de esta actividad es sencillamente trabajar de manera articulada como lo manifesté al comienzo y es tener todo el apoyo del señor alcalde, todo el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, todo el apoyo de nuestras fuerzas militares que nos acompañan el día de hoy, de la Armada por supuesto, de nuestro ejército y por supuesto del trabajo articulado del comandante de este departamento de Magdalena Medio, el señor Cornel Ramírez, quien con su equipo de trabajo va a atacar directamente la criminalidad.